Mis queridos OUYITIS Pero... Ya se me viene el tiempo encima Va a ser a finales del próximo mes Así que bueno, ya estamos viendo todo de iglesia Hoy quiero definir eso Para ya separar la iglesia y todo Ya cambié el semáforo así que Ya después les iré platicando Un poquito más del bautismo ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.